Un poquito. Estás mirando para adentro. De repente sube. A ver, ¿cómo estamos? Y voy a llegar, ¿eh? Acá hay 8. Acá. Estás mirando, ¿eh? Sí, qué hago. Es el último que va a contar con él. Es como un samurái. Todo es fondo. Todo es dibujo, es japonés. Fanda la espada, ¿no? Turún. Es la voz. No, no, no. Pero me voy a matar a todos. Yo no entiendo. Esto lo hace con Tammy y todos los niños. O no, no entiendo. Esas pinturas, ¿no? Pinturas. Ah, bueno. Oh, sí, a ti. ¿Qué? Me lo puedo llevar. Ah, sí. Ah, sí, a ti. Ah, sí. Ah, bueno. Es una performance. ¿Eh? Es arte, Puna. Es una performance. Le voy a filmar. Estas cosas no se da el amor, pero que no se da el amor Vos no lo sabes Si, mi hermano lo odia Yo no lo odia Yo no lo odia ¿En qué hablas? No sé, hace performance ¿Qué performance? Trabajas iguales para toda casa No sé iguales para toda casa No sé iguales para toda casa No ¿Pero qué haces? Es un baile así cultural Yo lo veía que... No es un empresario, ¿no? No, empresario no Es un empresario No, tampoco Tampoco No, cuando tenia lo del chamán Si, ahora... Un chamán, un chamán Un barf Esa artista Che, una señora Toi me acordé Alguien vio que las papas fritas Estas fanfrais o algo así vienen de Bélgica ¿Por qué carajo? ¿Me explicás eso? No lo entiendo ¿Qué le pasa a Moreno Que cuando era todo Había unas papas fritas Congeladas Que vienen de Bélgica ¿No te llamó la atención? Che, ¿nota el trigo? No sé, digo, che... No sé, qué papas fritas está sonando Están... Las papas fritas u otras Sabía que eran danistas ¿Por qué comemos papas fritas Las 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 papas fritas ¿Qué nos pasa a los argentinos? Estamos lerdos Pensé que vos te ibas a interesar más del arte Estoy con otro tema ¿Qué es el tema? El arte El arte Pero para los voces da El arte divino Dale Esto también está parado La que se le escapó a Moreno Che, viene la gente y te dice cosas para que vos haces más voces O sea, cosas delirantes Eso es como Kramer ¿Con quién lo hacía Kramer eso? ¿De verdad? Yo no era fior Te dice la gente La que sabe quizás Que te tira ideas Así que preguntas que son geniales Ya no... Como che, pibe ¿Sabes la gente que le haces entrevistar a Julieta González? ¿Te dicen así? Con esto... ¿Qué? ¿Qué? Pero qué, contanos algunas Estaría bonito que Julieta González Está bien ¿Se hizo? No, no, no sé No, no hay alguna así para contar Exacto Ya voy Tipo temas que no dan ni para un segundo ¿Qué? No es posible un segundo Hombre, yo no te lo digo Hombre, yo no te lo digo Hombre, yo no te lo digo Haciendo mentiras Vos me entendés el personaje Yo te digo Un tipo que te venga como un canchero Si Si, no me acuerdo ahora Che, monotributo hay que hacer un programa Y... No lo sabes joder Para todos Yo no lo sabes joder Ahora pago más monotributos ¿Pagar más? Si Y si van a ser mal 12 te está pleno Claro No sé, no hay alguna Quién parece que se me toca Puede haber un segundo o no? Ojo hay ocho No voy a ir No Ya le digo No, ahora podemos noXual No sé ni el segundo No sé ni el segundo No sé ni el segundo A su vez No sé ni el segundo